Buenos días. Gracias por permitirme nuevamente estar en en su programa. Quiero compartirle verdad la situación del éster porque se me concedió la tercera visita donde lo encuentro en las mismas condiciones, este siempre pálido. Ahora sí sé cuántas libras ha bajado, son 25 libras. También este ahora tiene el problema de migraña que eso no lo tenía. A mí me presentaron después de la visita anterior una receta que necesitaba fue su medicamento para la migraña que lo toma dos veces al día. Esta continúa siempre pálido, lo sacan una o dos veces a la semana al sol por diez minutos. Las interrogaciones continúan diario y los alimentos pues que siempre son racionados. Las porciones pueden ser como una seis onzas, ocho onzas, calcula él, verdad, de las porciones. Y lo que yo demando, verdad, pido que se nos permitan introducirle su alimento tan siquiera una vez al día, el almuerzo, como que se nos permitan introducirle cereales para que ellos hagan su vaso de avena, pinolillo. Y lo que demando, verdad, es la libertad para todos ellos porque ahora pues ya él ya se hace ganador. Y entonces, ¿para qué los quiere tener ya presos? Que les dé la libertad porque todos sabemos que son inocentes. Son personas inocentes. queremos la libertad de todos. Y ahora pues estamos, nos hemos asumido el día de hoy a un ayuno y en oración por la libertad de todos ellos y por la paz de Nicaragua. Muchas gracias.